La complejidad biológica causa de la complejidad humana, o de lo que es ser humano. Insisto en que esto es simplemente una idea, pero creo que tú no dices eso. Quiero saber si lo he entendido. Esta complejidad humana no puede partir de un acto material. Tiene que intervenir un principio metamaterial, que de razón suficiente de un acto inmaterial, como es el acto de conceptualizar, como es el acto de actuar de manera libre. La acción libre. Entonces, y de nuevo corrígeme, habría un principio, a ver si lo consigo expresar bien, un principio de la humanidad, me refiero. Claro. Habría un momento en la historia de la vida o del universo, en el que, no sé si llamar intervenir, aparecer o no sé cómo definirlo, en el que ahora ya yo te doy, o tienes esta, aquí hay un hombre. Ajá. Y antes no lo había. Que es un gran misterio resolver cómo se... Pero, por ejemplo, veámoslo en clave de proceso evolutivo. Sí. Estas son las hipótesis que manejamos en el proyecto de investigación que llevamos con Jordana. Muy interesante, donde estamos trabajando teólogos, filósofos y biólogos. Y la hipótesis que manejamos, normalmente la hipótesis que se maneja es que la humanización, perdón, que la hominización, es decir, la complejidad morfológica del bicho humano, es previa y es causa de la humanización de esas operaciones psíquicas superiores de lo propiamente humano. Claro, es lo que estábamos comentando. Esa es la hipótesis que se maneja habitualmente. Sí. Pero ponte en el caso, Javier, de que le damos la vuelta a la hipótesis. Es decir, que primero es ser hombre y después la naturaleza, siguiendo las leyes con las que todos los organismos van modificándose morfológicamente, va seleccionando aquellos caracteres que permiten una más perfecta expresión de esa naturaleza espiritual o metamaterial del hombre que es causa de esos fenómenos humanos. Es dar la vuelta a la hipótesis. Hablaríamos de un hombre primitivo, ojo cuando digo hombre, hombre en el sentido en el que tú me lo estás transmitiendo. O sea, de un ente humano inicial que a partir de ese momento, siguiendo las leyes biológicas... La selección de caracteres más adecuados para sus fines... ...desemboca en lo que somos ahora y ya veremos a dónde acaba todo eso. Sí. Esa hipótesis se entiende bien, ¿no? Es muy revolucionaria. Sí se entiende. Pero ¿cómo la entendería un biólogo? Se entiende, pero... ¿Dónde encontramos...? Bueno, hay muchísimas preguntas, claro. Muchísimas. En el registro evolutivo humano seríamos capaces de decir... Aquí ha sido... Aquí hay hombre, sí. Es decir, me voy... La pregunta es siempre, ¿no? ¿El Neandertal era hombre o no era hombre? ¿El Homo antecesor era hombre o no era hombre? ¿El último, los Denisovanos eran hombres o no eran hombres en el sentido en el que estamos hablando? Ahí solo podemos... Claro, como tú bien sabes, la paleontología no puede experimentar, ¿no? Porque estudia cosas que ya no existen. Pero sí que es verdad que hay indicios clarísimos que nos permiten inferir lógica y verdaderamente la existencia del hombre donde quiera que haya una herramienta. Claro, ahí va. Donde quiera que haya cultura. Exactamente. Si tenemos restos culturales decimos aquí hay hombre. Entendiendo muy bien que es cultura muy primitiva. Probablemente los primeros hombres incluso su capacidad craneana fuese, sin duda, era más pequeña que la nuestra. Y buena parte de la complejidad creciente del sistema nervioso se sitúa precisamente en la corteza cerebral, ¿no? Sí, sí, sí. Y para eso es necesario que los cráneos vayan aumentando de tamaño y tal. Sí, y ahí... Eso es lo que yo digo, que son caracteres biológicos que el hombre ha podido ir seleccionando para una más adecuada manifestación de su naturaleza espiritual. Pero ya la conducta técnica denota una naturaleza espiritual. Sí, lo que pasa es que es difícil separar... Espiritual entendiendo por metamaterial, que de momento ni hemos definido espíritu ni cómo comienza eso y eso habría que definirlo y habría que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu, que es una palabra... Sí, sí, suena así. Que puede ser vacía, ¿no? Sí, sí. Si no se dice bien o se determina bien, ¿qué entendemos por espíritu? Pero bueno, por humanización, quedémonos con eso. Sí, por humanización, por eso, lo que tú has definido bien, ¿no? Esa libertad de ejercer actos, esos actos a su vez complejos. O sea, tu idea es que hay un momento en la historia de la vida que aparece esa característica de una manera menos sofisticada que la que tenemos actualmente. y una vez que se integra eso en el orden biológico, bueno, pues va hacia donde tenga que ir. El desarrollo biológico y el desarrollo cultural no serían etapas sucesivas, sino que se retroalimentarían. Por eso te preguntaba que si se ve en Madrid... Y por eso mi respuesta es que no es directo, o sea, no es que la cultura afecte a los genes, es que la cultura afecte al ambiente biológico. Y el ambiente biológico va a afectar a los genes, o va a afectar tanto la expresión de los genes como la propia información. Claro, mi punto de vista es justo el opuesto. O sea, mi punto de vista es que esa complejidad se genera a partir de la materia. O sea, perdón, esa complejidad cultural de comportamiento se genera a partir de esa complejidad material. Y mi hipótesis es que la generación material de esa complejidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo porque tu causa inicial o el momento... Sí, la causa, el objeto inicial... Sí, sí, la causa que explica esas conductas intelectuales... Son diferentes. Sí que hay una relación entre la... Bueno, como tú también has dicho, ¿no? Entre esa complejidad de la corteza cerebral... Hay un salto evolutivo. La evolución, ya todos sabemos que una cosa es la evolución de especies y otra cosa es ya la evolución de órdenes, es decir, de estructuras no tan similares. La evolución, la generación de especies sí que es un proceso más gradual en el tiempo, mientras que cuando se van generando estructuras nuevas... Son saltos. Son saltos. Son saltos, ¿no? Entonces, tenemos aquí las pizarras de Burgues de Canadá, la famosa explosión del Cámbrico, ¿no? Que ahí aparecen un montón de formas diferentes que antes no estaban y eso todavía no está explicado. Pero donde quiero llegar con esto es que quizás no tenemos que buscar esa gradación, ¿no? La evolución humana, sino que un poco barriendo para mi terreno, si yo puedo generar una estructura, porque se ha habido una serie de alteraciones genéticas que me permiten generar esa estructura, esa estructura más compleja, podré tener un comportamiento más complejo. Claro, pero tu hipótesis, el comportamiento no sería, sería más complejo porque además obedecería una estructura, el órgano más complejo de toda la evolución es el cerebro humano. Esa estructura complejísima cuyo conocimiento sigue siendo un misterio para nosotros y que de esa estructura complejísima surgiese sin más, bueno, surgiese sin más o con más, esa es la cuestión. Claro, claro, pero es un poco también lo que hemos comentado, o sea, el sistema cuanto más complejo, más complejo aún puede ser, puede tener propiedades más complejas. Entonces yo pienso que sí, o sea, yo pienso que un sistema cuya estructura sea compleja va a tener unas propiedades muy, 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 muy complejas. Gracias.